Estoy contento porque aprobamos por unanimidad, segundo trámite, y ahora queda un solo trámite nomás para que pueda ser ley de la República, un proyecto que apoya a las personas con fibromialgia, esta enfermedad que afecta al músculo esquelético en general, pero que trastoca la vida completamente a las personas. No las deja dormir, no las deja trabajar, no las deja hacer la familia con normalidad, porque tienen un dolor permanente de todo su cuerpo. Y este dolor, que es un dolor no oncológico, que hoy día ha tenido dificultades para el diagnóstico, para el tratamiento, para el acompañamiento, este proyecto de ley lo que hace es resolver justamente y, primero, garantizar un apoyo desde las instituciones del Estado, como es, por ejemplo, el diagnóstico oportuno, lo que es la expedición de las licencias médicas sin cuestionamiento, la no discriminación, la atención preferente y otorgarle los cuidados necesarios a esa gran cantidad de personas que teniendo un problema de diagnóstico no se sabía lo que tenían. Hoy día ya se diagnostica la fibromialgia como un problema bastante más recurrente de lo que uno puede suponer. Así que es una buena noticia, estamos muy contentos para ayudar a estas miles de personas que tienen este problema, que hoy día va a tener, una vez que sea ley, el diagnóstico adecuado y el acompañamiento necesario.